Enlace Noticias acompañó la inspección en el sector realizada por Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas. Con esta es la tercera vez que en 2016 los cines crupulosos afectan esta misma infraestructura petrolera. Desafortunadamente para este último evento fue en un área poco accesible, entonces ha sido de mayor grado de dificultad para las personas tanto de la operación como de nuestra compañía aliada poder ingresar y hacer las recuperaciones. Las dos anteriores ocurrieron pero eran en puntos más visibles y que pudimos atacar más rápidamente. Siete hectáreas de terreno fueron afectadas por este derrame de crudo presentado en zona rural del municipio de Puerto Wilches. Ecopetrol descarta afectación a la fauna y la flora en esta zona. Se espera que en enero próximo culminen los trabajos de recuperación de esta emergencia. En este momento esto es un bajo inundable, es algo de una propiedad privada, el agua que se alcanza a divisar en las imágenes es por efecto de la lluvia. Se ha contenido en este momento todo el hidrocarburo que se derramó, no hay posibilidad de afectación ninguna fuente de agua natural y no se ha afectado ningún animal. Por lo tanto no creemos que la afectación vista, vegetación grande o fuentes hídricas principales sean afectadas, ni animales. Ecopetrol confirmó que la emergencia es producto de un hecho ilícito por parte de delincuentes, quienes intentaron hurtar tubería a la estatal petrolera de la línea de 4 pulgadas, que viene desde la estación Cristalina y va hasta la isla 6 de Ecopetrol. El proceso inicial fue identificar dónde había ocurrido el ilícito, el evento. Se determina que fue por intento de hurto de hidrocarburo o de tubería, que lo cual está en materia de investigación, posteriormente se abre la línea de afectación, se establecen barreras físicas, naturales y artificiales para contener y que no siga avanzando la afectación del área. Tres cuadrillas de 15 personas como estas trabajan durante todo el día en la recuperación de este derrame de crudo. En 39 días de emergencia se han recuperado hasta el momento 80 barriles de crudo. Bueno, acá en adelante, Ecopetrol, realizar las respectivas actividades de recolección del crudo, descontaminación y recuperación del área. Ellos deben hacer reportes parciales a la corporación y finalmente el reporte ya final para saber cómo quedó el área. La compañía ya agrapó el tubo roto y por ahora se hacen drenajes para que el crudo evacúe. ¡Gracias!